Bien, muchas gracias por invitarme, obviamente al rato nos echamos una tecate Como cada graduación que estoy en el Conalep, me gustaría convivir con ustedes Así que voy a organizarles, voy a ver si mi papá todavía dejó la vaca Vamos a matar una vaca y hacemos barbacoa Oye, ¿los pomos? No, 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 si ni tequila ni fiesta No se me acalabren por el chupe, yo conozco algo que nos puede salir para, pegador y sin necesidad de gastar tanto Yo quiero convivir con ustedes y los quiero invitar a mi casa Obviamente los que puedan ir, se ponen de acuerdo con sus directores, escojan la fecha Y entonces ahí sí, nos vamos a echar una caguama, no importa, tengo que estar de acuerdo Nada más una, ¿eh? ¡Las aguas nunca! ¡Las aguas nunca! ¡Las aguas September! ¡Gracias por Прíемся! photos del surgen de la Subscriz ¡No me置as de ayuda! Eso lo ves a la rear conditioner